Miren, hoy ¿con quién me encuentro? Por supuesto, estamos en esta representación, pero los ensayos en el backstage de la representación del Viacrucis de Jesús, de la pasión y muerte del Viacrucis de Jesús. Y hoy estamos con... Uri Celeste Mosco Ramírez. Ella está haciendo a María. Axel Eduardo González Bárcenas. Él está haciendo a Jesús. Tenemos aquí a la madre y al hijo, ¿verdad? Y hablando en la presentación. Platícame, ¿qué es para ti de presentar a María? Pues para mí es un gran honor, un gran orgullo. Soy fiel creyente de ella. El poder estar un poco más cerca de la imagen a quien yo creo, a quien le rezo y a quien le pido, pues para mí es un gran placer y poder representarla y compartir un poco de lo que ella padeció. ¿Cómo te preparaste? ¿Qué hiciste para hacer el papel de María? Bueno, la preparación ha sido constante en cuanto a los ensayos que se llevan a cabo sábados y domingos. Espiritualmente se llevan a cabo las misas los días domingo a las ocho de la mañana antes de los ensayos. Y emocionalmente, pues es una cosa que me sale realmente por todo lo sucedido en esta pandemia. Aguántame tantito, mamá María. Permítame. Axel, platícame tú. Híjole, Axel, yo creo que ya te lo preguntaron cientos de veces, pero es el papel principal. Él es quien lleva tus espaldas y a tus hombros representando a toda la fe, que no nada más México, sino que el mundo entero tiene en Jesús. ¿Qué es para ti hacer este papel? Axel, es algo muy bonito, es algo que disfruto hacer al 100%. Esto es algo que yo quería desde pequeñito, desde que era un niño, tenía esta gran ilusión. Y pues el día de hoy que lo tengo en las manos y que tengo la oportunidad tan grande, la bendición, lo disfruto al 100% todos los días. ¿Qué hiciste, Axel? ¿Cómo fue que te...? Me dices, desde niño quería representarlo, pero ¿qué hiciste para poder alcanzar este sueño? Hay una serie de requisitos fundamentales para poder encarnar el papel. Son muy importantes la edad, la edad mínima de 18 años, estatura mínima también de 1.75, ser oriundo de los ocho barrios de Estapalapa, tener raíces de aquí. También muy importante sufragar tus gastos y tener la primera comunión. ¿Tiene la primera comunión? Así es, primera comunión y confirmación. Así es, también. Yo dije, falta que no tenga la primera comunión. Platícame. María, sabemos que eres una jovencita en la vida real, que no eres madre. Sin embargo, ¿qué te hace sentir representar a una madre y la madre de Jesús? ¿Qué sientes? Bueno, como representante de la Virgen María, pues sí es muy emocionante y son sentimientos encontrados para poderle dar vida al personaje, darle esa emoción, esa emotividad, pues desafortunadamente ha sido una serie de sucesos que he pasado durante estos años y ha sido muy difícil. Entonces, pues sale, ¿no? Nada más de platicarlo, de recordarlo, pues sale por sí solo. Entonces, pues es una preparación realmente personal y no conlleva mucho, ¿no? Ha sido un tiempo muy difícil, yo creo que para todos en esta pandemia, en todos los sentidos. En mi caso fue perder familiares, aunque solamente uno fue por causa de esta pandemia, pero impidió que me pudiera despedir de todos los demás y eso es algo con lo que uno se queda adentro. Y bueno, pues esa parte realmente me sale a mí natural y es lo que me enlaza con ella, ¿no? Con la Virgen María. Ella perdió a un hijo, a un ser amado y yo, pues de igual forma, y me tocó ver también la forma en que mi abuelita se dejó vencer después de haber perdido a su hijo. Entonces, pues es un suceso que es muy cercano a lo que he vivido. Claro. Claro, no, ni te dé pena. Creo que todos estamos con los sentimientos a flor de piel y hoy es muy importante esta representación, chicos. ¿Por qué? Porque estamos apenas celebrándola, ya a lo mejor con la posibilidad de que tengan personas físicamente, no nada más a través de redes. ¿Qué es para ti esto, Axel? Sí, es una bendición enorme ya que, pues la pandemia pegó fuertemente a todo el mundo, no nada más a Estapalapa. Es algo muy lindo poder salir con el pueblo, poder regresar a las calles. Para nosotros como cuadro principal es una bendición de Dios y la vamos a disfrutar al máximo y vamos a entregar nuestro cuerpo y alma para el pueblo. Axel, ¿cómo te preparaste físicamente? Únicamente porque ambos tienen que tener una preparación física, no es algo sencillo. Hoy tengo entendido van a recorrer tres kilómetros, tú con una cruz, pero tú vas a estar al lado los tres días, a lo mejor sin comer, a lo mejor sin beber agua y el desgaste físico es tremendo. ¿Cómo se prepararon? Bueno, la preparación física a diferencia de la de Axel, la mía es como más personal y sí la llevo a cabo caminando y corriendo en horas de sol precisamente porque son días difíciles en una temporada de calor, entonces sí es muy pesado porque en cuestión también a los vestuarios, el vestuario que llevo en mi caso es un manto de terciopelo, entonces pues sí es muy caluroso, entonces trato de prepararla de esa forma y llevarla para poder soportar todo eso. En cuestión de alimentación, sí tratar de alimentarnos lo mejor posible durante este proceso y estar al 100, procurar estar al 100 en esas fechas, sin encambiar desde ahorita nos vemos justos y presionados en tiempos porque ya desde ahorita las presiones empiezan y pues vamos a tratar de manejar todo de la mejor forma. Por favor, hazles close-up a los dos, ya no me sea que salga. ¿Es lo que le quería decir desde hace rato? No, 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 no. Ya, que es un carro. Andale. Ya. Así no me hace nada. Ok, supongo un close-up. Tanto a María y luego a él. Ya no me saco también. Pero ya voy con Axel. Axel, ¿y tú cómo? ¿Tú vas a cargar una cruz? ¿Cuántos kilos pesa la cruz? La cruz del día viernes santo tiene un peso aproximado de 90 a 100 kilos. La preparación física ha sido bastante buena, ha sido un proceso increíble. He disfrutado cada momento. Me empecé a preparar desde el día 10 de enero, que fue un día después de la elección, después de que quedé electo. Subo al Cerro de la Estrella todos los días, a las 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, hago una rastre de cruz precisamente con una cruz que hicimos de tronco precisamente del mismo cerro. Y hacemos un kilómetro con ella. Y los días martes y jueves subimos hasta la punta del cerro, damos vueltas a la pirámide y hacemos las escalinatas de 2 a 3 veces. Y a las 8 de la mañana asisto al gimnasio. Todo esto lo hacemos de lunes a viernes. Muy bien. Esta es la preparación física. Ya me comentaste que también esto es más espiritual. Ya me lo comentaste hace unos minutos. En su preparación espiritual es para los dos. ¿Cómo se preparan? ¿Qué hacen? Sí, así es. En realidad es para todos los participantes dentro de la representación. Entonces, el compromiso es desde las 8 de la mañana, antes, para que el obispo nos dé indicaciones sobre las actuaciones que vamos a hacer, bueno, las participaciones que vamos a hacer dentro de la misa, que es como la lectura y demás actividades. Entonces, en esa parte, pues, estamos en misa. La tomamos, de hecho, parados también para la preparación en su momento, que va a ser en el Domingo de Ramos. Y, bueno, después de la misa también se llevan a cabo actividades pláticas referente a la iglesia, a la religión. Y para el próximo sábado, un día antes del Domingo de Ramos, se va a llevar a cabo un retiro, que igual lo va a manejar la catedral. Y de igual forma es para todos los participantes dentro de la representación. ¿Y tú, Axel? De igual forma, siempre mentalizado a pedirle mucho a Dios por todos nosotros. Y no nada más por nosotros, por la representación, sino también por toda la gente, por toda la gente que está a nuestro cargo y por el pueblo. Entonces, como lo dice Celes, asistimos a misa de 8 de la mañana, nos dan pláticas, interactúan con nosotros y nos hacen sentir muy, muy contentos de estar cerca de Dios. Siempre es muy motivante. Recibimos también muchas muestras de cariño del Padre y nos hace llegar siempre en las mañanas un desayuno, lo cual nos hace sentir muy cobijados y muy contentos. Hace que el cuadro se vuelva ya no solamente actuación o también presión, sino también felicidad al estar juntos. Entonces, la preparación espiritual ha sido muy, muy linda de parte de las autoridades de la catedral y lo disfrutamos todos los días. Así es. Hoy, chicos, quiero que se quiten hoy el personaje de María y de Jesús. Quiero que me platiquen de ustedes. ¿Qué hacen en su vida cotidiana? ¿Estudian? ¿Cuántos años tienen? ¿Se van a divertir? Quítense ese traje hoy. ¿Qué haces, mi vida? Bueno, yo tengo 27 años y soy licenciada en Administración. Entonces, también tengo una carrera de Contadoría y me gusta muchísimo. Trabajo para una dependencia de gobierno y en mis tiempos labores, la verdad es que me gustan hacer muchísimas cosas, demasiadas manualidades, repostería. Soy muy versátil. Me gusta bailar, me gusta ir al cine, me gustan obras de teatro, me gusta la cultura en general, conocer nuevos lugares. Me gusta viajar muchísimo, conocer y cultivarme en cuestión a la cultura de todo México. Y terminando esta representación, ¿retomarás tu vida normal o qué sigue? Sí. En cambio, esta parte como que nos acerca todavía más a la iglesia. De hecho, en la catedral nos hicieron la invitación para participar dentro de la parte de sección de jóvenes que están dentro de la catedral y me interesa mucho. De hecho, nos ha tocado ver que chicos que participaron aquí se han ido o incluido dentro de la catedral para las distintas actividades. Entonces, sí me ha llamado un poco la atención. Para mí ya desde antes, porque hemos sido muy seguidores de las tradiciones de aquí, de los ocho barrios. Hace un año, de hecho, fui mayordoma junto con mi gemelo, el señor de la cuevita. Y es algo que disfrutamos muchísimo. Es algo por lo que también empezó esta representación, el pedirle a él y también pues soy muy fiel creyente del señor de la cuevita y yo espero estar un poco más cercana a él, pero al mismo tiempo hacer mis diferentes actividades, que es lo que disfruto mucho. Muy bien. Gracias. O sea que tenemos vida aparte de esto, ¿verdad? Sí. Y tú, Axel, ¿qué haces? Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Claro, pues Axel es una persona que tiene 22 años, que es dedicado al 100% a la música. Yo toco trombón en una orquesta de salsa y también estudio. Voy a Primero Dios, que me dé salud, que me dé las fuerzas. Espero ingresar a la UNAM en el área de pedagogía. Y después de esto, retomar mi vida, como te lo decía, es algo que amo, la música. Me dedico al 100% a ella, a estudiar el trombón y también a retomar el deporte, porque juego fútbol y soy 100% apasionado de estar con mi familia, de dedicarme a ellos y ese es Axel, es una persona muy alegre y muy dedicada a todas sus cosas. ¿Y a qué equipo le vas, Axel? A la América. ¡Ay, no, por favor! Ni modo, jefa, pues no todo tenía que ser tan bueno, ¿eh? Ni modo, ni modo. No es cierto, chicos. Muchísimas gracias a los dos, a María. Y a Jesús. Y bueno, recuerde, vamos a seguir aquí en la Pasión de Cristo.